Pescadores artesanales en el puerto de la libertad cambiarán a partir de mañana sus redes para acatar el anuncio hecho por el ministro de agricultura y ganadería donde se ordena veda del camarón. Unos 19.000 pescadores de camarón realizan faena cotidiana y unos 52 pescadores industriales están en la actividad del camarón. En el puerto existen afiches donde se ordena la veda, no así la pesca de otras especies marinas. La veda, tenemos ahorita hace ocho años que se hizo la última veda. ¿Por qué no se hizo la veda, no se continuó con la veda? Porque se logró reformar la ley de pesca, donde se le prohibió a los barcos pescar dentro de las tres millas costeras, marinas. Eso también, eso quiere decir que esta zona es una zona de reproducción. ¿Por qué? Porque el camarón que se entierra nadie no molesta. Para los pescadores artesanales, preservar el crecimiento del camarón, en especial la protección de la hembra, es importante para preservar la especie, pero no todos cumplen la veda del camarón marino. Pero, ¿qué pasa en las playas donde no hay vigilancia? Ahí se burlan, se mofan de los demás pescadores de otros lugares, donde sí hay presión en nuestras autoridades. Entonces, hoy esperamos que en esta veda, eso es lo novedoso, que dicen, nos unimos siete instituciones de gobierno y entre las siete instituciones de gobierno vamos a velar que se cumpla la veda en todo el mar y en tierra también. El ministro de Agricultura y Ganadería prometió que a través de sende pesca les darán paquetes alimenticios a los pescadores, mientras dure la veda. Lo único que está prohibido es la pesca de camarón, de ahí pueden llevar toda la malla número cinco, tres y medio y no, 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 no afectaría, pero es por sí el camarón el que se prohibiría la red de esa malla dos y medio. Gracias a Dios que está haciendo el gobierno ahora, porque el que mata bastante la fauna son los barcos. Son los barcos. Son los barcos. A ver si no tienen control. No, esos no, como la malla de los barcos son más pequeñitas, a ver si matan bastante. La veda no debe de afectar a los pequeños emprendedores del Puerto de la Libertad, así como la comercialización y el consumo del producto. Esto es lo que ha salido este día y algo elevado, pues no es a veces porque uno quiere dar caro, sino que el producto sí entra. Sí, porque ahorita con la veda el producto no va a haber por lo menos en este sector, en esta zona. Sí, los de los restaurantes lo que están haciendo se han abastecido anteriormente. Cabe destacar que con la veda del camarón no es prohibido tanto la comercialización como el consumo de este producto. Así que usted puede venir tranquilamente al Puerto de la Libertad y apoyar al pequeño comerciante. Camarógrafo Edwin Linares, Herbert Aragón Noticias, Cuatro Visión. Camarógrafo Edwin Linares, Cuatro Visión.